Buenas noches y bienvenidos. Fallece un motorista de 37 años al colisionar contra un turismo en Calabardina, en Águilas. El 112 recibió varias llamadas en torno a las 2 y 17 de la tarde de este domingo, informando del accidente que había tenido lugar en la carretera RMD14. Los llamantes informaban de que, a consecuencia de la colisión, la motocicleta se había incendiado y el motorista estaba inconsciente. El turismo había volcado y su único ocupante, el conductor, estaba atrapado en el interior. Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, bomberos y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A la llegada de los servicios de emergencia, el motorista había fallecido. Los bomberos escarcelaron al conductor del turismo, quien tras ser estabilizado, tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de la Risaca de Murcia para su ingreso en la unidad de cuidados intensivos con heridas muy graves. Y en Lorca, un parapentista tuvo que ser rescatado este sábado tras quedar atrapado en un árbol en el paraje Casa Iglesias. Los hechos tuvieron lugar pasadas las 3 de la tarde, cuando el parapentista, que se encontraba realizando un vuelo por la zona, colisionó contra el árbol quedando atrapado en las ramas. Tras la llamada de alerta hasta ese lugar, se desplazaron efectivos del Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca, que rescataron al accidentado. Ya en sus redes sociales detallaban que, aunque llevaba algún que otro arañazo, no necesitó atención sanitaria. Y la Policía Local de Lorca ha celebrado este domingo 17 de marzo, el día de su patrón, San Patricio. El programa de actos se ha iniciado con la tradicional misa en la antigua colegiata y con la posterior entrega de condecoraciones. En esta ocasión han recibido la medalla de plata al mérito policial el excomisario José Antonio Sansegundo, jubilado recientemente, por todos sus años de trabajo y dedicación al cuerpo. Y el agente Claudio Pérez, herido en acto de servicio. El fiscal José Martínez Blanco también recibía esa medalla que le fue concedida el año pasado y que no pudo recoger por asuntos personales. Además, se han otorgado 13 cruces al mérito policial. Tras la imposición de las condecoraciones, también se ha llevado a cabo la izada de la bandera de Irlanda como homenaje y recuerdo a la batalla de los Alporchones, sucedida en 1452. Este sábado se entregaban los premios 8M Ángela Ruiz Sánchez en Lorca. En esta ocasión, la Asociación de Mujeres de Campillo fue reconocida por su destacada labor en el municipio, siendo también distinguidas María del Carmen Hernández Roldán, Elisa Campoy, María José Ruiz Reverte, Ana López Moreno y Agustina Mulero. Estos premios están organizados por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y son otorgados en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacando el compromiso y la contribución de grandes mujeres dentro de la sociedad lorquina. Y cambiando de tema, con el Brexit de 2020 muchas empresas se mudaron. De hecho, algunas acabaron aquí, en la región de Murcia. Y es que las empresas británicas afincadas en la región representan el 20,9% del total de la inversión extranjera en la comunidad. Unas empresas que en muchos casos no contemplan volver ni cambiar, como es el caso de Morilly, una empresa de origen neoyorquino y londinense especializada en la comercialización de trajes de novia y de fiesta, que nació en la década de los 50. Tras el Brexit, su centro logístico acabó aquí en Lorca, concretamente en el polígono industrial, gracias a la fuerte apuesta de un par de comerciales que presentaron un dosier con una buena iniciativa. Sus trajes se venden en hasta 182 países y en 2023, en Europa, tuvo una facturación de 12 millones de euros. De hecho, este domingo se ha presentado en un desfile poco usual su nueva colección a diferentes clientes nacionales. Una colección que ya ha estado en ciudades como Roma y París. Una empresa que poco a poco busca crecer y asentarse todavía más en Lorca y que ya supone un revulsivo para la economía local y regional. Las nuevas tendencias, ver lo que hay en el mercado. Nos propusieron si algún jefe de ventas de algún país de Europa quería traerse la empresa a su país. Nosotros montamos un dosier y empezamos a luchar, a luchar, a luchar y aquí estamos, en Lorca. Ver si hay alguna posibilidad de crear nuevas posibilidades de negocio y seguir aportando a nuestra economía regional y local todo lo que podamos. Estos días, Lorca ha acogido una nueva edición de la Feria del Libro. Durante casi cuatro días, la calle Corredera se ha convertido en una gran librería al aire libre. Allí se han instalado una treintena de casetas de distintas librerías editoriales y asociaciones, donde muchos autores han podido presentar sus obras y dialogar con los que se han acercado hasta esta feria. A las habituales presentaciones y firmas de ejemplares también se han sumado recitales, mesas redondas, talleres y actividades de animación lectora y cuentacuentos para los escolares. Una edición que además ha contado con la presencia de grandes escritores reconocidos a nivel nacional, como Alice Kellen, Juanjo Braulio, Redri o María Martínez, entre otros. Y también este fin de semana en Lorca, la banda Gaites, el Gumial, ha recorrido las diferentes calles y plazas ofreciendo pequeños conciertos. Desde este sábado, este grupo ha ido realizando actuaciones por distintos emplazamientos del casco urbano para dar a conocer su música. El broche de oro lo han puesto este domingo durante la entrega de premios del Foro Casco Histórico, donde han amenizado la velada llevada a cabo en la antigua Colegiata de San Patricio. La banda Gaites, el Gumial, es una formación de gaitas asturianas y percusión cuyo objetivo es la difusión de la música y cultura tradicional de Asturias. El repertorio del grupo consta principalmente de temas de folclore asturiano, como jotas muñeiras o pasodoblés, haciendo hincapié en la recuperación y preservación de la tradición musical ayerana, aunque también incorpora temas de otras regiones del arco atlántico. La banda ha participado en numerosos festivales y eventos tanto dentro como fuera de la geografía asturiana. Y seguimos en Lorca, y es que el barrio de San José celebra estos días sus fiestas, una celebración que cumple ya 60 años desde que un grupo de vecinos se reunió para elaborar la primera falla. Durante todo el fin de semana se ha podido disfrutar de diferentes actividades deportivas, actuaciones musicales, concursos... Tanto grandes como pequeños han aprovechado ese recinto ferial que cuenta con numerosas atracciones, barras y puestos de comida. Ya el día grande será el próximo martes con la misa y la procesión en honor al patrón San José, y por la noche cola tradicional, quema de la falla. Casi 10 metros de tortada lorquina con todos los detalles. Así es la falla de ese barrio lorquino de San José que celebra su 60 aniversario. Una tradición que nace de una reunión de un grupo de amigos y donde año tras año los vecinos tiran de mucha imaginación. Era el año 1964 cuando un grupo de vecinos del barrio lorquino de San José se juntó por primera vez. Un grupo de visionarios, unas personas que tuvieron esta grandísima idea. Deciden llevar a cabo pues una crítica como son las fallas. Así nació la primera falla. 60 años después aún continúan con esta tradición. Convivir, participar y hacer la convivencia más amena. La ilusión que nosotros la hacemos es para que todos los canteros puedan venir a ver la falla. Durante su larga historia han creado estructuras de lo más variadas, con mucha ilusión y sobre todo tirando de ingenio. El 80-90% es material reciclado. Por eso tenemos un duro y tenemos que buscarnos la vida. Le echan muchas, muchas, muchas horas a esto. Este año la falla es todo un homenaje. A la gente que empezó desde un principio. Que nosotros hemos bebido de esa ilusión y hemos querido hacer y rendir nuestro pequeño homenaje. Y como un buen aniversario lo celebran por todo lo grande. Con una tortada lorquina. Con sus cisnes, sus vinditas y demás. Porque las fallas son ya su seña de identidad. La excusa perfecta para juntarse un grupo de amigos, merendar, estar un rato, trabajar, reírnos. Una tradición que esperan mantener por lo menos otros 60 años más. Y las caballerizas del Castillo San Juan de las Águilas, en Águilas, se han renovado de una forma muy especial para todos los amantes del carnaval. Se trata de una primera fase de musealización de una de las mazmorras del castillo. Un proyecto encabezado por varias musonas del carnaval de águilas. Que pretende dar a conocer aspectos muy íntimos de este personaje. Y muy ligados con la tradición que todos los años marca el inicio de esta gran fiesta. Gracias a esta acción podemos saber un poco más de esta tradición. Y conocer, por ejemplo, el por qué se utiliza un pandero. La historia del medallón y el por qué es tan importante el esparto en esta localidad y para este personaje. Con varios paneles informativos y una ruta a base de flechas hechas con esparto y caracolas. Este espacio ya se ha hecho público para todos los visitantes que quieran conocer un poco más de la historia. No solo de Águilas, sino del esparto y sobre todo de la musona. Y también en Águilas, estos fines de semana de principios de marzo, se ha estado celebrando una particular fiesta. Se trata de la edición número 29 de la fiesta del agricultor. Donde diferentes amigos del gremio se juntan y llevan a cabo actividades durante estos fines de semana. Entre la programación se encuentran actividades deportivas como rutas y paseos en bici. Comidas y concursos como el de migas, el de chinitos o el del burro. El próximo domingo realizarán un viaje a Caravaca de la Cruz. Una fiesta creada con el objetivo de juntarse y sobre todo pasarlo bien. Vamos con el tiempo. Para mañana esperamos en la región cielos nubosos con nubes altas, intervalos de nubes medias a partir de mediodía. Calima entrando por el noroeste a partir de mediodía. Brumas en el litoral, temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso. Vientos flojos variables. Mañana en Lorca se esperan cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas serán de 31 grados. Las mínimas por su parte no serán superiores a 12. Pues lo dejamos aquí por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Recuerden que también pueden seguir la actualidad a través de nuestra página web comarcaltv.es y nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche. Adiós. 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 Adiós.